López Obrador decidió por sí y ante sí quién sería su sucesor y aquí la primera cuestión a responder es ¿por qué Claudia? y yo creo que escogió a Claudia en primer lugar porque es su creación es la nacida de sí en segundo lugar porque Claudia carece de capital político propio en tercer lugar por su austeridad y por su sencillez recordamos que López Obrador se ha referido a aquellos políticos que acostumbran viajar en camionetonas y flindadas y con ayudantes que les cargan el portafolio a los que ha llamado fantoches pero también la escogió porque le garantizan la continuidad de su proyecto y su paso a la historia y finalmente porque le aseguran la protección a la vida y al patrimonio de él y de sus hijos